Amigos, comenzamos con la triste y dura noticia que embarga a la familia Ecuavisa y a la televisión ecuatoriana. Manos criminales cegaron esta mañana la vida de Efraín Ruález, nuestro compañero y presentador de En Contacto. Efraín fue asesinado a tiros al salir de un gimnasio ubicado en el norte de Guayaquil. Hola Gaby. Como pudimos ver en el video, la presentadora María Isabel Crespo dio a conocer una noticia. Podemos ver sus expresiones corporales, las cuales fueron movimiento de cabeza levemente hacia un lado y hacia el otro. También inclinando la cabeza hacia adelante, presentando el inicio de la noticia. También expresándolo con su rostro, con los ojos, las cejas. También el movimiento pequeño de hombros que dio a conocer y el énfasis en cada palabra.